Hola, muy buenas noches a todos en el país, a los que nos ven a través de televisión dominicana en las islas del Caribe y Estados Unidos y por supuesto también a todos los que nos acompañan a través de las redes, especialmente YouTube. No sé si ven ahí en su pantalla, aquí mismo a la derecha, si ven un código muy especial, muy diferente en esta noche. Ah, no se los voy a decir todavía, es una sorpresa. Más adelante se los digo. Atentos. Bueno, las autoridades de salud pública informan que reforzarán la supervisión de los negocios y también del transporte colectivo para que se cumpla con la obligatoriedad precisamente de la tarjeta de vacunación. Entretanto, ante el incremento constante de pacientes con síntomas febriles y de contagios de COVID-19 que suman unos mil por día, se ha disparado la búsqueda de pruebas PCR y antígenos y solo en lo que va de este mes suman más de 200 mil. Por lo que el ministro de salud le aseguró que cuentan con las muestras suficientes para la alta demanda. Vámonos con Jessica Soriano. El incumplimiento de la medida que establece la presentación de la tarjeta de vacunación contra el coronavirus para ingresar a lugares públicos obligó a las autoridades a reforzar la vigilancia a partir del viernes. Mañana tenemos una firma con las MIPIMES para reforzar las MIPIMES, que es la zona que ustedes saben que nos tienen que ayudar. Igualmente ellos van a hacer una gran jornada de vacunación para todos sus empleados. En ese sentido, el ministro de salud indicó que los 1.200 inspectores COVID que portarán nuevos chalecos y distintivos junto a policías y militares, estos, en caso de ser necesario, vigilarán que centros comerciales, restaurantes, transporte público y otros establecimientos cumplan con la disposición. No es obligatorio, pero gentilmente le vamos a decir que no se va a poder entrar al sitio. Hay áreas que no tenemos que supervisar. Hay grandes supermercados que ya están calificados y los bancos mantienen la vigilancia. Lo que vamos a hacer es aquellos sitios que ustedes mismos han grabado y han visto, que han bajado la guardia. Ahí vamos a tener un inspector fijo. Sobre la alta demanda que se ha registrado en los últimos días de pruebas para detectar el COVID, que solo en este mes se han realizado más de 203 mil PCR y antígeno, tanto en centros públicos como privado. El doctor Rivera informó que este año han invertido 761 millón de pesos solo en PCR. Hemos ahorrado al estado dominicano un total de 5 mil millones de pesos haciendo más pruebas, diéndole disponible. Eso no permite rápidamente que si una persona sale positivo ya sabe que tiene que aislarse. Positivo B es la segunda semana con mayor cantidad de muestras procesadas, con 47 mil 400 y pico. El ministro Rivera, quien dijo además que tienen en reserva 650 mil pruebas PCR y la misma cantidad de antígeno, adelantó que República Dominicana está dentro de los países que negocian para adquirir la dosis oral antiviral para el virus. Además de síntomas febriles, el ministro de Salud informó que la mayoría de las personas que en estos momentos buscan realizarse pruebas PCR y de antígeno se debe a cuestiones de viaje y laboral. Jessica Soriano, Noticias S&N. La positividad diaria por coronavirus se situó este miércoles en 11.60% luego de procesar 10 mil 969 muestras en las últimas 24 horas, de las cuales 862, según las autoridades, dieron positivo a la infección. Según las estadísticas del Ministerio de Salud, 4 mil 533 personas aún tienen el virus activo. Las autoridades reportaron cuatro defunciones, tres de ellas en las últimas 24 horas, con lo que se elevó a 4 mil 178 el total de fallecidos. La letalidad en 1.05 por ciento. La tasa de ocupación de las unidades de cuidados intensivos está en un 41 por ciento, con 30 por ciento de los ventiladores en uso, mientras que las camas COVID se encuentran en un 25 por ciento de ocupación. Hasta la fecha, según las autoridades, se han reportado oficialmente 398 mil 880 casos, de los cuales 390 mil 169, dicen, se han recuperado. Abarrotados de pacientes con diversas enfermedades respiratorias, se encuentra el hospital Robert Rick Cabral, así confirmó en Noticias SIN su director Clemente Terrero. Esas imágenes nos las enviaron por WhatsApp, sin embargo, nos dice el director que entre los enfermos hay casos de coronavirus, dengue y otros virus que han elevado la presión hospitalaria en el centro médico. Precisó que han tomado medidas, pero que debido a la gran cantidad de casos, la situación se escapa del control de las autoridades hospitalarias. Ante la crisis que afecta el vecino país de Haití, el presidente Abinader reveló este miércoles que recibe información desde el pueblo haitiano con el propósito de cuidar al territorio dominicano. Mientras tanto, el exmandatario Leonel Fernández advirtió que la situación no es un riesgo para República Dominicana, sino para otros países del Caribe. Wilkin de la Cruz nos tiene más detalles en directo desde el Palacio Nacional. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El presidente Luis Abinader afirmó que las Naciones Unidas han fracasado con el tema haitiano. El mandatario Abinader explicó que actualmente el 75% del territorio haitiano es controlado por bandas a quienes las autoridades tienen que pedirle permiso para transportar combustibles. Agregó que en esas circunstancias no hay condiciones para establecer un diálogo y buscar solución a la crisis del vecino país. El cual ningún otro gobierno, le puedo decir, en los últimos tiempos tenía tanta información desde adentro de Haití como tiene este gobierno, para cuidarnos nosotros. Pues la seguridad de nosotros no empieza en las fronteras, debe de empezar más allá de las fronteras, para nosotros saber lo que está pasando. El presidente Abinader también reveló que tuvo conversaciones con el fallecido mandatario jovenal Mois para la construcción de dos hospitales en Haití y que solo México estuvo en disposición de colaborar. A propósito del tema, aunque las leyes migratorias facultan al Estado a deportar a cualquier extranjero que se encuentre en situación migratoria irregular en el país, las repatriaciones de partorientas son inhumanas. Así lo reveló el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. Desde el punto de vista humanitario estoy en contra de esa acción, pero tengo que acogerme a lo que disponga la ley. Las personas indocumentadas no deben estar en el territorio dominicano ni en ningún territorio donde la ley lo prohíbe. Pero una vez que una mujer embarazada, sea de la nacionalidad que sea, entra a un establecimiento de salud para dar parto, para poder dar a luz, y que esa persona sea detenida y compulsivamente sacada del país, es algo que debe reconsiderarse porque es algo inhumano. Porque es que depende muchas veces. Puede ser que en este mes solamente venga una, porque sea una la que esté embarazada, pero que en el otro mes vengan tres o cuatro. Todo aquel que tenga un estatus ilegal, indocumentado en otro país, o regresa voluntariamente o nosotros tendríamos que deportarlo. De su lado, el exmandatario Leonel Fernández agregó que la crisis de Haití afecta a la región del Caribe completa. Porque ya la migración haitiana no es solo a República Dominicana. Hay presencia haitiana en Chile, presencia haitiana en Brasil, presencia haitiana en Colombia, presencia haitiana en México. El mandatario Abinader afirmó que la situación de Haití hay que atenderla día a día. También reveló que ha recibido apoyo de varios países en el tema migratorio, como Panamá, Costa Rica, Argentina y otros. Pero mientras Estados Unidos no dé un paso al frente, nadie hará nada. La actitud del gobierno norteamericano ahora es que lo resuelvan los problemas y que haya un diálogo Haití. ¿Y quién va a hacer el diálogo? Barbecue y los 400 más vos. Son los que van a conversar. Es, yo diría, un tema de seguridad nacional de los Estados Unidos lo que estamos viendo. Y nos preocupa el hecho de que hasta ahora ha habido indiferencia para abordar el tema haitiano. El estadista reveló que desde el año 2013 en sus recorridos políticos ha tenido contacto con importantes figuras internacionales interesadas en ayudar a Haití, pero la falta de interlocutores válidos para hacer la entrega ha imposibilitado cualquier gestión. En el año 2013 yo visité al senador Schumer, que ha sido líder de la minoría y de la mayoría, senador por Nueva York, demócrata, y lo que me dijo fue, ¿qué diablos vamos a hacer en inglés? ¿Qué diablos vamos a hacer con Haití? Yo tengo 2.5 millones de dólares en ayuda y no he podido entregarlo a Haití. El presidente Abinader habló durante el acto en el que impuso la orden heráldica de Cristóbal Colón en el grado de gran comendador al sacerdote jesuita José Luis Saez. El presidente también agregó que tiene más informaciones muy sensibles sobre Haití, que por un asunto de seguridad nacional no puede compartirlas. Regresamos al estudio. Wilkin, gracias. ¿Cree usted que el gobierno acogerá el reclamo de la ONU sobre el tratamiento a las haitianas embarazadas? Esa es la pregunta de Twitter esta noche. Más adelante nos trasladamos a la pantalla gigante como cada noche para escuchar de ustedes. El expresidente Fernández reaccionó este miércoles a las declaraciones que hiciera la ex vicepresidenta Margarita Cedeño sobre la separación entre ambos. Fernández aseguró que Cedeño se refería a una separación de libros, por lo que sus pronunciamientos no son más que una broma. Insistió en que se casaron bajo ese régimen porque cada quien es muy celoso con sus libros y siempre ha sido así. Acción de las direcciones de ética, compras y contrataciones y la Procuraduría interrogó este miércoles a la ministra de la Juventud en torno a las denuncias de supuestas violaciones a procesos de licitación en esa institución. Gabriela Andújar, con más. Por más de tres horas fue interrogada la ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, tras las revelaciones de presuntas irregularidades administrativas en la entidad que dirige. La funcionaria llegó solo en compañía de su seguridad a las 10 de la mañana a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. Al indicar que es una reunión propia del desarrollo de las averiguaciones entre las tres instituciones convocadas, la directora de Ética e Integridad pidió esperar las conclusiones de este trabajo. ¿Es posible que la ministra se desvinculen a la ministra durante el proceso? Me está pidiendo que viole el procedimiento. Como delicada calificó Ortiz Bosch la investigación que se desarrolla en conjunto desde su institución. Y por lo tanto esta es una investigación de carácter secreto casi delicado, es de respeto a las personas que están involucradas en esto. Al expresar que está en total disposición de colaborar en las pesquisas, la ministra de la Juventud indicó que tras 11 meses de asumir el cargo, ya es tiempo de realizar cambios en el área administrativa e insistió que la desvinculación del ex consultor jurídico forma parte de la depuración para dignificar la institución. Justamente hoy estoy siendo cuestionada por uno de esos colaboradores que decidimos prescindir de sus servicios y que dicho sea de paso no fui yo que lo designé, no fui yo que lo designé. Ya a partir de ahí ustedes entonces sacan sus propias conclusiones. Al término del interrogatorio, Luz de la Alba Jiménez aseguró que no renunciará ni solicitará licencia, hasta tanto la comisión investigadora rinda un informe. Tras ser desvinculado del Ministerio de la Juventud, su ex consultor jurídico José Manuel Vidal depositó este lunes ante la PEPCA una denuncia sobre supuestas irregularidades para alterar los procesos de compras a fin de favorecer ciertas empresas y en las que presuntamente también estaba involucrado el esposo de la ministra Jiménez. Luego de que emitan el informe, se dispondrá a dar más declaraciones, reiteró la ministra de la Juventud, quien prefirió no dar más detalles para no entorpecer el proceso investigativo. Gabriela Andújar, Noticias S.I.N. Tras las declaraciones e irregularidades detectadas en los contratos con los suplidores del almuerzo escolar, el Poder Ejecutivo destituyó este miércoles a Cecilio Rodríguez como director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, y en su lugar designó a Víctor Ramón Castro Izquierdo. De inmediato se produjeron reacciones en el Congreso Nacional donde legisladores de las distintas bancadas cuestionaron el papel que han jugado las instituciones de control del Estado. El presidente ha reaccionado a la denuncia de la opinión pública de los medios de comunicación y las redes sociales, pero no ha habido un caso que se haya cancelado a nadie por investigación de los organismos de control del Estado. Yo pienso que la República Dominicana debe haber mayor nivel de papel preventivo en la ejecución de las cosas públicas y las privadas también, de tal manera que no solo sean curativas las medidas que se apliquen, sino que se pueda prever y establecer los controles necesarios a tiempo para que no tengamos que estar a cada rato en una situación de dudo, de escándalo público. La decisión del presidente se produjo luego de que el ministro de Educación confirmara que en el INAVIES se identificaron fallas importantes que, en su opinión, requerían cambios significativos en la gerencia y reorganización de procesos internos relacionados con los suplidores del almuerzo escolar. El Consejo de Defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez respondió a las revelaciones hechas por el informe sobre el suministro de alimentación de los internos en los centros penitenciarios indicando que se trata de un interés de manchar y desmeritar la transparencia en el manejo de fondos públicos en la gestión de su defendido. Parece que no conoce de qué se trata el informe. En varias publicaciones hechas en Twitter, los profesionales del derecho explicaron que al cierre de la gestión de 2020 el gasto en provisión de alimentos a los 27 mil internos fue de 970 millones de pesos, mientras que para 2021 el gasto asciende a 1,450 millones, es decir, unos 500 millones adicionales para cubrir la alimentación. Eso es lo que dicen. Uno de los comunicados indica que bajo el viejo modelo penitenciario que contaba con una población de más de 16 mil privados de libertad, se les permitía a miles de familias de estos suministrarles la alimentación, mientras que la Procuraduría suministraba la totalidad de los alimentos a los aproximadamente 10 mil privados de libertad que se encontraban bajo el esquema del nuevo modelo. Los abogados indican además que al incrementarse la cantidad de internos en el nuevo modelo a través del plan de humanización, también aumentaron las raciones por motivo de la pandemia, oigan bien, ya que se suministró la alimentación al 100% de la población penitenciaria. Bueno, a mí también me toca responder, ¿verdad? Y vámonos con la respuesta. Lo que reveló el informe es que alrededor de las adjudicaciones para alimentos de cárceles entre 2016 y 2020, se estructuró un entramado de empresas. Dicho entramado societario se benefició con 19 de los 32 contratos adjudicados en dicho periodo, casi un 60%. El incremento en el costo entre 2017 y 2020 fue de 532 millones a casi mil millones anuales, casi el doble, sin aumento de inflación ni en el número de presos. El proceso de licitación, cuando ni se soñaba con una pandemia, porque ese proceso de licitación fue a finales de 2019. Con lo revelado por el informe, queda demostrado que pretenden esconderse detrás de una cortina de humo, sin dar explicaciones en torno a ese entramado societario para la cual nadie quiso dar la cara. No se pierde este jueves en un TVT del informe, los únicos rostros revelados hasta el momento detrás de los codinomes de Odebrecht. Conozca los nombres de quienes recibieron pagos vinculados a la termoeléctrica de Punta Catalina. Dichas entidades fueron descubiertas tras una investigación del informe. Además, los nombres de dos de las compañías offshore registradas en Panamá que aparecieron en el sistema de comunicación secreto de la constructora, se llama Drauzis, los correos que Odebrecht eliminó y por qué. Véalo todo este jueves 18 de noviembre a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube. Les recordamos que pueden ampliar todas esas noticias en nuestra página web, ahí la tienen en pantalla todas las secciones que les gustan a todos, el informe, el noticiero en vivo, nos importa tu historia, todo eso y mucho más en nuestra página web noticias es S&N.com. También, también por supuesto, nuestra página de Instagram, S&N 24 horas. Y hablando de nuestra página web y de nuestro Instagram, lo prometido es deuda. Recuerden que les hablé brevemente del código que ven ahí, mírenlo ahí, aquí al ladito mío, a la derecha en sus pantallas. Bueno, ahora quiero que tomen sus celulares inteligentes en su mano, abran la aplicación de la cámara, apunten hacia la pantalla, ahí en su pantalla, listo y les saldrá un link. Si su cámara no lee un código QR, hay un sinfín de aplicaciones que pueden utilizar para bajarlo. Aprietan, ven, abren el link y ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a ver esto en nuestro Flow Page, ahí pueden encontrar todo lo que Noticias S&N les da a ustedes gratuitamente. Canal de YouTube, el informe, cómo hacer las denuncias, todas las redes sociales y mucho más. Lo mejor es que cuando abran, pueden añadirlo a sus contactos y ya lo tienen permanentemente. Entonces, pueden llamarnos inmediatamente, puede nuestra dirección, cómo escribirnos por correo y todos ya lo tienen en su contacto, solo entren a sus contactos y ya tienen todo lo que necesitan. Página web, el informe, cómo hacer denuncias, todas nuestras redes sociales, así, al instante. No lo olviden, apunten su teléfono inteligente hacia el código QR. Ya regresamos.